Exactamente, hoy día estamos largando ya por suerte, después de varios meses y como 3, 4 intentos nos hemos puesto las pilas y bueno, cumplí un poco la exigencia del protocolo que por eso también fue que me tomé una semana más porque quise armar bien los grupos, no correr problemas entonces nos demoramos una semanita pero ya hoy día largamos Bueno, cuéntanos cómo van a estar divididos o por edades, porque justamente esto de respetar los protocolos te va a hacer que tengas que agregar más días, además cambiaste el lugar físico Sí, en esto bueno, agradecer ya la gentileza de la gente de la UOMA, Fabián Machado que está un poco a cargo yo estoy en el salón del colegio pero por una cuestión de acá, el colegio Sobremontes como una cuestión de que el colegio no está volviendo, era lógico entonces hemos ido a buscar una alternativa por lo menos para no estar tanto tiempo parado no está al caer de todas formas la autorización para volver de nuevo al otro salón pero bueno, mientras tanto estamos en el salón de la UOMA comenzamos hoy día el lunes y vamos a agregar posiblemente los miércoles porque el protocolo establece 6 personas por grupo entonces eso va a demandar mayor cantidad de horas no es por ahí lo ideal porque se separan mucho los grupos pero bueno, nos permite a su vez puntualizar varias técnicas y hacer foco al tener menos cantidad de chicos, más precisos en cada bailarín Bueno, mencionabas recién el hecho de que después de tantos intentos aparentemente ahora es el arranque oficial durante este periodo, ¿tuviste haciendo algo virtual? ¿tuviste trabajando algo con tus alumnos? Bueno, con la virtualidad hicimos poco, nada prácticamente por una cuestión de que el sistema, la cabeza está saturada el internet por ahí también se traba, es todo un tema y llega un punto ya que es muy desgastante entonces fue más que toda una contención vía mensajes por ahí mandamos temas por YouTube como para liberar un poco la cabeza pero no más que eso también el otro tema que en la danza folclórica por ahí es muy complicado porque vos bailando en pareja y si no estás con alguien para compartir es más diverso, entonces esperamos y bueno y decidimos, más vale dejar todo enfocado a la presidencialidad Bueno, empiezan estas clases que son recreativas también hay algo de competición que se van a preparar si bien no saben cómo va a continuar el resto del año pero también esta es alternativa Sí, la idea es más que todo para la gente nueva que se está sumando me consultaron varios y eso la verdad que me deja muy contento porque quiere decir que hay posibilidades de seguir sumando gente se lo trabaja de una forma más recreativa con los que veníamos trabajando ya anteriormente eso sí, aprovechamos estos tiempos para pulir las técnicas pensando en el año que viene por competencia este año no hay nada y teníamos uno o dos chicos que ya estaban listos para competencia que eso bueno, en esos casos sí hemos venido trabajando lo físico y vamos a potenciar ahora un poco más siempre ya pensando en el año que viene de todas maneras hay un proyecto que no vamos a nombrarlo todavía porque es una sorpresa para fin de año algo novedoso que no se ha visto acá en Villa y que lo queremos implementar con la academia anticipando un poco de regalo a lo que nos da el pueblo a nosotros entonces va a ser algo para ofrecer para Villa bueno, entonces la gente que quiera sumarse lunes, posiblemente día miércoles también te pueden contactar por donde? a través de las redes sociales? a través de las redes sociales en nombre mío, Marcos Ludoña figuran en Facebook, Instagram o si no también la agrupación Folgórica Tuzunay que son las de la academia a partir de hoy se pueden llegar a las 20 y 30 horas en el Salón de la Goma 25 mayo 150 de todas maneras es como para ir anotándolos y de ahí le vamos anotando los horarios porque hay que tener en cuenta los grupos la cantidad de personas y si no también a mi teléfono personal 15 43 00 82 aclarar algo que hoy hemos decidido implementar un sistema nuevo que es el tema de las clases de la gorra si bien tenían un monto las clases mensuales hemos decidido esto por esta cuestión del contexto la situación económica no está bien para todo entonces entendiendo eso como que hariendo dar una ayuda y que no sea lo económico lo que frene la posibilidad entonces para que no pase eso queremos hacer este sistema de la gorra que básicamente es acordar con quien vaya la forma de pago, las posibilidades y todo que se queden tranquilos que esto no es que uno va a dar menos yo soy la idea que doy lo máximo y más si puedo porque todos se merecen lo mismo pero bueno, abriendo esta posibilidad de poder acomodar la parte económica para que no sea un motivo de dejarnos de la resolución Quindi de Karen ... ... ... ... Gracias.